Y para terminar nuestra emisión central, Microbot Puts es un pequeño robot que permite programar a través del celular acciones como encender la luz, preparar el café y encender el televisor. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Muchas veces simplemente queremos pulsar un botón para encender el aire acondicionado o para simular que estamos en casa y encender una luz cuando en realidad estamos fuera. Este dedo robótico se controla desde una aplicación y actualmente busca financiamiento a través de la página Indiegogo. El dedo puede presionar prácticamente cualquier botón mecánico, o sea, que cualquier botón se vuelva un botón inteligente. Este dispositivo puede encender tu olla eléctrica o tu cafetera a cualquier hora que la hayas programado, o encender la luz o incluso abrir la puerta del garaje eléctrico cuando llegas a casa. El Microbot utiliza una cinta adhesiva de esponja que se puede pegar casi en cualquier parte, pero también la puedes despegar para colocar el dedo robótico en otro lado, según su fabricante Naran. La empresa también dice que la batería recargable del Microbot debería durar casi seis meses con una sola carga.